Muy buenas a todos amigos de YouTube, aquí de nuevo Castigamer55 en un nuevo video Y hoy les voy a mostrar mi nuevo joystick ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Y bueno, ya vieron mi joystick, que increíble Dorado, y lamentablemente no lo compré así Como hubiera querido, sino que lo pinte yo mismo Y hoy es lo que les voy a enseñar Bueno, este es otro joystick Tengo dos Y necesitan desarmarlo, para que no se arruinen las cosas Por ejemplo, acá tiene varios agujeritos Que serían los que se necesita de este destornillador especial Es un destornillador estrella T8, para que sepan No se enfoca bien, pero Es un destornillador con forma de estrella Y lo necesitas para sacar todos estos tornillos Hago una pausa y vuelvo con todos los tornillos desacados Para que vean como se desarma Y donde va cada pieza Para que después lo tienen que lavar Después lo tienen que lijar Y ahí recién lo pueden pintar Yo no lo lije, pero lo pinté igual Y bueno, yo lo armé así Y cada cosa tiene un patrón distinto Así que vamos allá Bueno, una vez sacado todos los tornillos Es toca desarmarlo Con mucho cuidado de que no se rompa Sacamos la carcasa Y así tendría que quedar Esto, esto de acá Serían las crucecitas Eso es opcional, si lo quieren sacar o no Yo se lo voy a dejar Porque en este no lo voy a pintar Ya este pinté Bueno, acá tienen los análogos Esto lo tienen que sacar Esto se desarma O sea, son muchas cosas Sacamos esto Esto de acá Esto Esto y lo desarman así todo completo y esto lo lijan y todo lo que le quieran hacer y después para armarlo hacen el mismo proceso con el que lo abriendo y 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 así lo obtendrían de esta manera el color es a gusto si quieren seguir mi diseño bueno y bueno y así quedaría el joystick normal y acá está el pintado que es el mío y le agregué esa calcomanía que está muy buena y no me encantó tanto así que bueno espero que les haya gustado espero que sea un tutorial de bastante importancia para los que tengan una Xbox 360 funciona igual con la Xbox One solo que el joystick tiene otra forma y quizá tenga más tornillos o menos tornillos y otra forma de armarlo pero básicamente es casi lo mismo es lo mismo para todos los que el joystick de consolas es lo mismo así que espero que les haya gustado este es un video medio corto pero vale la pena porque la verdad yo no quería mostrar el proceso de como lo pintaba porque yo lo había hecho antes de hacer este video entonces como que me apure un poco y lo pinté antes pero quedó bastante genial así que un gusto a verlo ayúdenme a llegar hasta los 50 suscriptores por favor llevamos 29 eso es bastante eso es un nuevo avance pero espero llegar a los 50 suscriptores para el mes de febrero espero que les haya gustado suscríbanse denle like compartanlo con sus amigos agreguenlo o sea comenten como les quedo el joystick sigan en mi instagram en mi instagram gasty55 en instagram síganme por favor y bueno chao y bueno chao